Hoy le damos la bienvenida a una persona muy querida por nosotros también en San Pedro que lleva muchos años ya, se puede considerar casi sanpedreño, yo creo que lleva gran parte de su vida aquí y bueno pues lo recibimos con mucho gusto aquí en el estudio de Sintonía San Pedro le damos la bienvenida al señor Antonio que es una persona muy culta Antonio Garrido y Zambrana, que se puede decir a dos cosas, a mano y a Zambrana Bienvenido Antonio, ¿qué tal? Muchas gracias Elena, un placer estar con vosotros nuevamente porque ya he estado otras veces y es un placer, aquí estamos para lo que haga falta, para servicios del pueblo siempre yo soy de Saoce del Valle de nacimiento, pero cuando era una pedanía de Jerez de la Frontera y yo nací mucho más lejos, yo no sabía ni que existía Saoce del Valle cuando yo era pequeño porque yo nací en un campo, en una cañata real, una cañata real que es del Estado de los caminos reales que hay gente que construye una vía pecuaria como este que hemos tenido lamentablemente reciente, resurge la vida y resurge con más fuerza y todo lo que cría es bueno, allí no se ha criado nada malo en la zona Bueno, pues decíamos el apellido, que es verdad que yo decimos Zambrano, lo hemos escuchado así mucho y tal, pero luego cuando vemos escrito Zambrana y decimos Zambrano, es Zambrana y me corregió usted y me decía que no, que era lo mismo, que no se podía decidir de mi apellido es Zambrana y no quiero que nadie me lo cambie, me lo cambian los médicos me lo cambian, digo por favor Zambrana con Z ha terminado en A, ¿por qué? porque ese es mi apellido ahí estoy yo registrado con ese apellido, pero a origen el apellido Zambrana es italiano, entra a España por el País Vasco y se divide en dos, por un lado va Zambrana y por otro va Zambrano a Málaga en concreto llega el apellido Zambrano y en Montejaque, por un error de este del rabito de la O que va para arriba, lo bajan para abajo, cuando escriben rápido, se convirtió en Zambrana claro, estábamos hablando en la época de que el dorado no era el oro, ni eran las minas el dorado eran los trigales de Cádiz, por la gente de Málaga iba a trabajar a Cádiz allí fue mi abuelo, conoció a mi abuela y que mi abuela era de paterna de la Ribera y de ahí venimos las familias, claro que después mi madre se fue a vivir con mi padre a Arco, porque mi padre es arqueño de nacimiento y del resto casi toda la vida ha ido a varios sitios, había hermanos por un sitio, han nacido por otro pero la mitad de los hermanos, cuatro, hemos nacido en San José del Valle bueno, no quiero que diga como un bra, yo he venido aquí a hablar de mi libro porque vamos a hablar de su libro, lo habría entendido yo no me voy a hacer rico con el libro, es un proyecto muy ilusionante porque es mi primer libro, es como te he comentado antes en privado pero que lo hacemos público, no pasa nada, yo no puedo estar financiando nada yo he hecho de todo en la vida, tengo casi todos los oficios, tengo casi todas las carreras entre comillas, porque el maestro Liendre de nada sabe y de todo entiende más o menos en esa línea, pero tengo un alto poder de conocimiento de las cosas porque me encanta aprender, es una cosa natural y entonces la escritura quiero que sea el final de mi carrera mi trayectoria final, que terminemos con... que broche de oro que le vas a poner a tu carrera, un gran broche para un final y bueno, es que es muy curioso cuando me dice Elena, es que yo en la arena en la arena de la playa, empecé yo a escribir, eso como es, como es, a ver, la arena yo nací, como he dicho antes, en un chozo de paja las paredes eran de carrasca, la estructura de madera y por dentro estaba repellado de barro, de arcilles y después blanqueado con cal, que la gente no sabe el poder de la cal la cal no entra ni los insectos, no entra en vicio, es una maravilla y entonces claro, en la puerta había un carril, que era el camino el carril, pues, ahí lo que había era arena y yo cogía una vara de retama seca, porque es más dura se aguanta mejor y yo hacía cualquier cosa en la arena yo cogía el perfil de mi padre, porque nos poníamos a comer y mi padre se ponía de lado, yo le cogía la silueta y yo cogía, y yo con los ojos cerrados así, así y le dibujaba la silueta de mi padre o sea que la vocación te viene desde pequeño, ¿no? la vocación de escribir, de Antonio mi madre es un artista y además es mi primer maestra mi madre es una persona entrañable, tú la has conocido entrañable en todos los aspectos si verdad, como trabajadora, no podía estar quieta un momento como asidriona, como todo mi madre me enseñó a hacer mis primeros juguetes de bellota con palito y eso hacía los cerdos, con aceituna hacia el porquero, hervaquero y yo hacía mis propios juguetes, no había juguetes de plástico, no había nada y ya después cuando yo tenía 8 o 9 años más o menos por esa edad yo ya cogía un nacimiento de arcilla blanca que había la tenía que separar de la roja, que la roja reventaba la arcilla la tierra roja la reventaba, tenía que sanearla y ahí me hacía yo, yo veía un tentaero enfrente que era el cortillo de la arenosa, hacían para poner los hierros al ganado el tentaero, yo cogía y lo hacía otro tentaero de barro yo hacía de todo qué maravilla Antonio, es que yo no sé cómo no te he hecho más entrevistas, estando aquí de San Pedro ya que tenemos nuestros teléfonos y que ya nos ubicamos, hay que hacer muchas entrevistas para hablar de muchas cosas no solamente del libro, que el libro me parece interesantísimo, porque a ver cómo me define lo que es amor verdadero porque ya el título es muy fuerte ese título, para un libro, porque a ver cómo definimos el amor verdadero Antonio yo veo en las redes y me ven, unos creen que yo soy enemigo de los políticos, otros creen que le estoy haciendo la pelota yo soy amigo de San Pedro y amigo de todo aquel que defiende los intereses de San Pedro me da igual la ideología política que tenga vamos a estar centrados solamente en las ideologías entonces yo en las redes defiendo los intereses de San Pedro y hay un dicho que dice por el mismo motivo que unos te amarán, otros te odiarán entonces yo siempre que publico algo me odian unos pocos y me aman otros pocos pero en general la gente me respeta porque la gente en su subconsciente debe de pensar que lo que yo publico es la verdad por lo menos no lo hago con intención de dañar a nadie siempre en beneficio del público y eso lo dice porque esto es una historia real esto es una historia lo que vamos a encontrar en el libro, ¿no? el libro nace del messenger es una conversación entre dos personas entre una chica, 37 años más joven que yo y yo, hay una historia de amor así que dice que no hay amor que ella tiene más un amor puro que no es un amor de pareja bueno, pues ahí está, el que lo lea que juzgue lo que quiere es muy difícil juzgar esto lo vamos a pasar lo que es la extracción del messenger lo vamos a pasar a un grupo facebook todo el que compre el libro podrá preguntar lo que quiera y yo se lo diré este libro nos ha costado la vida la vida de verdad faltó poco, me quedé sin energía la gente dirá eso es mentira bueno, me diga lo que quiera este libro yo cojo y lo saco del messenger para escribirlo y se me estropea el Word cuando está casi terminado se me vuelve a estropear el Word cuando está casi terminado se me vuelve a bloquear el Word cuando está casi terminado se me estropea el ordenador me roban la cuenta Facebook que con ellos me roban la base de datos que me estropea el ordenador nuevo no quiere trabajar nada más que cuando le da la gana el técnico informático dice que no hay ningún fallo técnico que no deja de ser una realidad bueno, pero no hay ningún fallo técnico yo lo he basado en el nombre está con unos detalles árabes y además detrás también si le das la vuelta que además se te da muy bien a ti habla en árabe salam aleikum he dicho bienvenidos hola amor verdadero tiene detalles árabes y la chica puede decir lo que quiera que está enamorada que no está que lo ha estado eso es indiferente yo lo he estado y lo estoy y lo estaré para siempre porque yo cuando amo amo para siempre yo amo para toda la vida a todas las mujeres que he amado que yo estoy muy fácil de enamorarme pero eso es otro tema el tema es el amor verdadero el amor verdadero yo he estado enamorado de tres mujeres de verdad una chica de Málaga cuando yo tenía 23 años y ella tenía 20 después aquí en San Pedro me enamoré de mi mujer de verdad que yo tenía 30 años y ella 36 aquí dábamos la vuelta a la edad pero vamos mi mujer a conocer a tú es Vicky la peluquera mi mujer de bandera físicamente una mujer de bandera y como persona no he conocido ninguna persona mejor que ella en este mundo Vicky no veas yo digo la verdad yo no tengo que esconderme a veces cuando vea la entrevista diga que se va a poner muy contenta esta chica es maravillosa se llama Ibti San tiene una energía enorme que esto no lo puedes captar tú leyendo el libro eso se capta cuando se está hablando no se puede captar entonces lo que esto ha dicho es amor verdadero y está puesto en árabe amor verdadero en árabe bueno además se me dice muchas cosas en árabe encanté me ha estado hoy contando casi me doy una clase de árabe incluso tus nietos incluso tus nietos hablan a ver que te las has enseñado y esto dice dice hola dice como está en árabe salam aleikum sabah al-jel que hay fajal wahev vnen tolet arba han sasita seba tamanía tisha ashala sugar como es gracia sucran sucran eso la azúcar que nosotros tenemos de la barca sucran así lo aprendí yo le dije a un marroquí sucran y dice de nada digo no pero si es el nombre de la azúcar es que en árabe se escribe de diferentes formas pero se rompió fíjate las letras bueno las letras en árabe es un hieroglífico más o menos a mí me encanta la cultura árabe me encanta todos los árabes que tenemos mucho que lo decía Antonio una reencarnación tú de y aparte los genes del rey árabe nosotros tenemos en nuestra sangre en nuestra genética pero hemos heredado muchas cosas en la gastronomía hemos heredado también muchas cosas y en la sangre que la gente que dice que yo no soy moro bueno tú no serás moro pero aquí hubo una mezcla entre los bereber y los árabes que fueron los que invadieron todo el Mediterráneo y entonces de hecho el marroquí es una mezcla de árabe y bereber el marroquí son los árabes del sur son los beduinos del desierto esos son los bereberes los auténticos marroquíes los auténticos auténticos ahí en el desierto que bueno mucha gente ya ha ido a visitar todas esas tierras y hace campamento y todo yo todavía no tú has sido Antonio yo conocí a esta chica hace 15 años la conocí en el 2006 en Marrakech precioso una maravilla y ella es sobrina de un primo político mío que la gente te coge y te coge estirria te coge una cosa ni que yo vaya a matar a la niña ni que yo vaya a violar a la niña no voy a hacer a la niña nada nada que ella no quisiera pero no a ella ninguna quién soy yo para hacerle nada a nadie ¿me entiendes? que yo esté enamorado de ella y que ella no lo esté de mí tampoco pasa nada ¿sigue siendo un libro de amor? claro dice cuando el amor te aprieta es que no es tu talla si el amor te aprieta es que no es tu talla hay que cambiar de talla por ejemplo bueno vamos a abrir el libro porque lo tienes incluso marcado veo ahí con tu marca página vamos a contar un poco a todos los telespectadores qué podemos encontrar en este libro así que ahora para navidad mirar qué buen regalo en regalar este libro tan bonito además que viene ilustrado precioso vamos a recomendarlo para estas navidades gracias Elena es un regalo es un regalo estupendo yo se lo he ofrecido a varios comercios que algunos me han dicho que sí digo mire ¿cómo colaboro yo contigo? como son amigos te compras un lote de libros y entonces yo te los dedico te los dedico y le ponemos la publicidad de tu negocio que eres tú el que lo regala y te da una decorada una dedicatoria bonita y tú lo dedicas las bodas qué regalo más bonito que después de cobrarle el pastor que le cobra en una boda le regala un libro 30 euros dedicado y todo que no le va a regalar un millón de euros ni nada 30 euros le regala 30 euros a un libro de amor coño es que si yo tuviera el poder adquisitivo económico que tiene el corte inglés yo actor que leiera el libro si no queda satisfecho le devolvía el dinero de verdad mira el libro nace del messenger como he dicho antes hemos pasado una odisea nadie quería imprimírmelo bueno eso no hemos hablado de eso que ha sido también complicado llegué a un acuerdo con una imprenta en San Pedro 560 euros más IVA por 3 libros y le dije que sí y no no me la no me lo hizo dice que el sistema no se lo permitía que se le estropeó el sistema y que casi pierde el sistema informático me imagino que será verdad porque con el dinero que vale 3 libros 500 euros 3 libros 560 más IVA y yo se lo iba a dar entonces no había quién no había forma y yo por medio de la la papalería Calamón que está en la ferritura Florin me dio Yolanda la chica la dueña me dice Antonio llégate a la asociación Valores en Fuente Nueva y ello lo hace ello hace verdad y yo fui y la muchacha que también se llama Yolanda por cierto sí Yolanda que es un cra Yolanda la muchacha es un cra tú la dices es auténtica ella le gusta que le diga Yolanda pero yo en los medios digo Yolanda porque es su nombre y entonces y el mérito de la asociación de ponerme todo el servicio de ello y hacerlo y tuvo también problemas porque ella cogía vacaciones no había forma yo estuve tres semanas sin poder ir por otros problemas en fin que costó hacer el primer libro pero le digo yo quiero hacer uno para mí porque es para regalarlo a ella que no ha aceptado el regalo todavía está ahí bueno pues ahí está envuelto de momento lo ha perdido pero yo he hecho unos segundos para mí nada más y el segundo lo hice en seis horas allí con Yolanda entonces yo eternamente agradecido a la asociación Valores que es la que ha puesto todos los medios y a Yolanda por su aprendizaje a pesar de ser joven es muy bueno Yolanda es un encanto hay que ayudar a Valores porque ahora que está la lotería también tenemos que decir que yo todo el año le compro a ellos también la lotería de Navidad que es para la asociación y también hay que ayudarla y comprar lotería para Valores yo no puedo yo no puedo la lotería pero para ayudarlo hay que ayudar después yo soy también el reportero oficial de la Peña Malaguista la Peña Malaguista colabora con las asociaciones colabora con ellos nos llevamos los niños de ellos los que se puede a ver el furbo gratis a la Rosaleda a Málaga en fin que la Peña también sí hace cosas muy bonitas la Peña es que el presidente es mi sobrino Antonio Ruiz Zambrana hijo de mi prima hermana Pepi entonces Antonio es muy trabajador tiene muy buen equipo todos los miembros de la directiva son muy buenos a mí me apoyan mucho yo la labor que hago al turista con ellos también yo no cobro nada pero a mí me encanta trabajar con ellos son un equipo muy bueno y una de las cosas más grandes que han hecho es toda la pandemia han organizado un despliegue sobre por San Pedro con empresas con las otras empresas principalmente con las tiendas barraquitas que son de nuestra familia y entonces este despliegue ha dado el producto de quitar mucha hambre siempre todo sido coordinado por Caritas no que nosotros nos hemos recogido la mercancía y todo coordinado a Caritas o San Pedro o el Rocío las que nos han dicho ellos y se le hemos llevado y se colabora en todo lo que se puede en actos sociales pero mira ahora tú tienes ya tu libro en la mano que ellos también pues ayudan cuando pueden también a todos y es toda una cadena entonces es así como tiene que funciona la vida que no es todo ese basa el dinero que te pida un dineral y todo el dinero y es que hay muchos valores en la vida y si yo voy a decir una cosa que a lo mejor es una presunción o presumido si yo todos los conocimientos generales que tengo lo hubiera aplicado a una carrera que carrera tendría yo miedo me daría si yo toda la capacidad que tengo de resolver problemas y solucionar cosas inventar que soy inventor también tú pones mi nombre Antonio Garrido Zambrana y la palabra inventora en Google y ahí parece registrado en la oficina española de Patentes y Marcas si yo y sin embargo no he ganado nada en los inventos he perdido dinero será que mi destino es este yo tampoco me quejo pero si yo lo hubiera puesto todo a ganar dinero probablemente yo sería un gran rico pero es que yo no soy feliz con el dinero yo soy feliz con la gente yo soy feliz con la gente sincera yo soy feliz cuando veo a alguien que ayuda a los demás yo soy feliz pues jolet tú Antonio di que sí que eso al final es lo que vale y los demás nada si no vamos a ir sin nada así que yo no sé la gente va a ser más rico ver el cementerio ¿para qué? pero el libro es interesante y habla de eso también o sea que tiene así son enseñanzas hay una conversación que filosófico tu libro me quiere decir es un poco filosófico ¿no? la filosofía para mí es muy importante tú ya lo leerás ahora te leeré un poco sí por favor estoy deseando este libro son enseñanzas yo en todo momento estoy enseñándole a la chica cosas que le pueden valer y cosas que le satisfacen y le hace feliz porque mi misión con ella es hacerla feliz desde el primer momento porque así está destinado el destino nos ha puesto en el mismo sitio y yo tengo una obligación con ella que es hacerla feliz desde el principio tengo miedo de enamorarme de ella y al final me enamoré yo sabía que iba a pasar esto me hubiera sido mejor sin enamorarte porque cuando te enamora parece que quieres apoderarte de algo sin embargo yo todo lo que he hecho ha sido enseñanzas ya lo leeréis todo el que adquiera un libro ahí dicen algunos cuando me lo presten el otro no señor a comprarlo los derechos de doctor los derechos de doctor y la persona trabaja y el proyecto cómo se saca el proyecto adelante entonces lo que hemos hablado antes se va a crear un grupo interactivo aquí hay muchos temas pero yo te voy a decir de memoria aquí hay una reflexión que ya se ha dicho que bueno fíjate que bonito que tiene los emoticonos todos mira con corazones normalmente los emoticonos que salimos utilizar es que esto esto es un libro muy difícil yo para mí que lo iba a hacer 15 días he tardado 7 meses yo para mí estos 15 días lo hago yo pensé en pegar y pegar y pegar pero pegar no es un libro escrito entonces lo que he pegado ha sido los encabezamientos de cada comentario con lo igual que está en el messaging tú cuando le contestas algo te sale un display diciéndote de que va el tema a que te contesta aquí has respondido a Ibtisan me alegro que sea eso no te preocupes a ella le encanta ella tendría que haber aquí tendría que haber un corazón pero no se puede interpretar todo con iconos de esto entonces yo he cambiado las reacciones las ha cambiado a letras para no tenerlo todo mezclado muy bien o sea para que todo el mundo aquí hay una reflexión pero esto ya ha tradición la tele pues no te la vamos a decir me das eso otra es tu regalo que me hace ella del pueblo de que pueblo es a ver que veamos mira ahí están los camellos también es algo más bonita de la ciudad de Ashilaj Ashilaj la ciudad del arte estos están en mi casa esto me lo regala mi amigo Lufi Lufi después dice que no te hago publicidad anda mira del restaurante al basma que piensan todo en mi bar en mi restaurante es como un hermano mío yo estoy todos los días abajo y esto me lo ha regalado a mí en agradecimiento por mi ayuda y entonces como la chica es árabe pues yo le enseño mis cosas que tengo árabe este sería bueno decirlo este sería muy simpático también lo manda mucho quiere que te diga las coincidencias del número 7 venga dice el número 7 por sus virtudes ocultas tiende a realizar todas las cosas es el dispensador de la vida y fuente de todos los cambios pues incluso la luna cambia de fase cada 7 días este número influye en todos los seres sublimes 7 fueron los días de la creación 7 son los días de la semana 7 son los brazos del candelabro judío 7 son las maravillas del mundo los 7 cielos del islam 7 también son los pecados capitales el ser tiene 7 sacras el hombre evoluciona en fase de 7 el primero se hace niño el segundo adolescente y el tercero hombre mujer adulto 7 enanitos tenía blanca nieve la música está compuesta de 7 notas 7 novias para 7 hermanos 7 son los arcángeles son 7 los nudos del hilo rojo que se atan en la mano izquierda de los cabalistas los números 7 y 49 son los números de la suerte chinos el 7 son los colores del arcoíde y que lo sepamos 7 son las recomendaciones del diablo ah no ahora es que me estabas diciendo que te la queda uno atrás ah cual los 7 niños de ese ah no los 7 niños de ese no te cuesta tu ni la cuarta parte de los 7 de los 7 de los 7 pues yo creo que lo del diablo era el 6 que era 666 si ese es el número del diablo los 6 números malditos son 3 veces 6 el número maldito pero el diablo Dios en los mandamientos manda que es una orden manda 10 cosas para obedecer aunque al final los ve mucho y dice los convierto en dos amarás a los demás como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas correcto entonces te voy a ofrecer a otra venga Antonio otra anécdota estoy encantada de verdad de poder ver tu libro tan bonito tan ilustrado la verdad es que merece la pena de verdad es que son 30 euros pero van a ser unos 30 euros muy bien gastados este libro 30 euros yo no le gano nada este libro está en 28 euros más el 4% de IVA 29 y pico yo no le voy a ganar nada los vias de la huerta y esto lo otro pero da igual es mi primer libro yo quiero sacarlo a la luz como sea cuando esté en la calle que la gente lo vea que se venda en papel lo pasaremos a la plataforma ebook probablemente con Amazon que vende más que yo y cuando eso que sea una puerta para mi próximo libro en este libro hay enseñanzas como he dicho antes hay enseñanzas por ejemplo hay otro libro que este sí es mi primer libro hay la introducción de otro libro en este libro porque como esto es todo verdad es todo lo que le cuentas a la otra persona pues tú no puedes faltar la verdad tienes que ponerlo aquí ¿comprendes? entonces el libro mío se llama El hombre nacido entre las tinieblas leyenda basada en la historia de la humanidad ¿de dónde venimos? ¿cómo somos? y ¿a dónde llegaremos? y la introducción dice tengo de edad cientos de miles de millones de años soy el resultado de la evolución de la primera célula viva es verdad que siempre nos preguntamos de dónde venimos ¿hacia dónde vamos? esa cosa que nos preguntamos día a día este libro lo escribí yo con 17 años lo que hay que yo no estoy alterado lo que hay con 17 años ya era un libro imponente el nombre, el título y todo en aquella época y más para un niño a lo que pasa yo siempre fui hombre yo no estoy siendo hombre a la vez niños yo no el niño que llevo dentro no lo pierdo nunca eso es muy importante no lo podemos perder ninguno me encantan los niños me relaciono con todos los niños se ríen conmigo los niños me dan una energía positiva que no me la dan los adultos entonces esto yo cuando empecé a escribir lo digo Antonio ¿dónde vas con tanta prisa? ten experiencia primero en la vida entonces yo este no sé si va a ser segundo o va a ser tercero o va a ser cuarto porque tengo varias cosas pendientes es que no para no para Antonio no para de pensar de discurrir cosas y bueno pues la verdad es que yo estoy encantada porque no me lo esperaba fíjate que me habías mandado por whatsapp también me habías mandado pues una foto con el libro y estuve viéndolo y tal pero es un aperitivo pequeño porque si tú lo vas grande nunca podía pensar el contenido y todo lo que había de todo que es que un filósofo ¿sabes? la filosofía es importante en nuestra vida ¿no? que íbamos a hacer sin esa parte de la vida un poco del prólogo venga lo escuchamos prólogo amor verdadero es una novela que nace de un profundo sentimiento de amor mezclado con la afición donde se deja constancia de que las personas se pueden enamorar a través de las redes sociales como en la vida misma como en la vida real o más puesto que al no compartir la realidad se vive casi sin problemas se aportan a la otra persona las mejores cosas de sí mismo las cosas que le gustan y se idealiza a la persona receptora o pareja virtual consiguiendo estar en una especie de estado eufórico Antonio Garrido Zambrana es un internauta asiduo a las redes sociales pero no por ello deja de ser un activista en la vida real en la defensa de los intereses de su comunidad de su barrio de su pueblo y en apoyo a la protección y conservación de la naturaleza y del planeta tierra en general yo administro dos grupos en uno estamos tres administradores Juan Román Román y Juan R.C. y yo pero lo llevo yo que se llaman árboles y raíces en el otro es amigos de la naturaleza y el senderismo San Pedro Alcántara que el dueño es Juan R.C. pero yo soy administrador conjunto ¿por qué administro yo estos grupos? aparte de que son preciosos porque es para proteger el planeta yo trabajo siempre en la protección en crear el medio ambiente es muy importante nos estamos cargando y siempre que se han de mentiraciones sobre este tema hay que apoyarlo así que de verdad es que del 10 Antonio es que es de nota y el libro es una maravilla hay que recomendar ¿dónde se puede comprar adquirir ya el libro? ahora mismo por whatsapp a mí directamente o por messenger en mi en mi facebook en el grupo de mi amigo González Guerrero que que está pasando en San Pedro y está en otro grupo que también es mío la mitad que con mi amigo Miguel Espada y yo somos los dos administradores que es igual que el otro que está pasando en San Pedro Alcántara pero al final dice y el mundo nosotros abarcamos en el mundo entero nuestro grupo el de Antonio abarca mi tocayo abarca muy buena persona Antonio abarca San Pedro digamos y algunas coletillas de alrededor nosotros se puede publicar respetándose la gente y respetando las normas del mundo entero estupendo pues enhorabuena Antonio porque estamos encantados espero que tenga mucho éxito este libro que se puede adquirir también podemos poner tu número de teléfono porque si alguien quiere puedes adquirir un libro porque estamos en vísperas ya carnavideñas y que ahora habrá gente que le entusiasme la idea de regalar un libro tan bonito te voy a decir lo que te iba a decir antes para que no sé qué la cosa coja te dije este es un libro de enseñante este libro tiene sacado de un manuscrito mío del siglo XVIII creo que fue Capmani el que escribió un oda a la presencia de Dios oda es expresión poética a la presencia de Dios y está en castellano antiguo yo lo voy a recitar en castellano antiguo una introducción oda la presencia de Dios no quiera que los ojos inquietos torno en cuidadoso anhelo allí gran Dios presente atónito mi espíritu te siente allí está llenando la inmensa creación soy el alto impireo velado en luz te asientas y tu gloria en el fable un tempo estenta la humilde yerbecilla que huello el monte que de eterna nieve cubierto se levanta y esconde en el abismo su honda planta el aura que en las hojas con leve pluma susurrante juega y el sol que en la alta cima del cielo ardiendo el universo anima esta poesía es la más grande que yo he leído de toda la literatura que he leído es un poco difícil entenderla porque es castellano y que memoria tienes yo me las entera pero si os digo entera vamos a pegar aquí todos los días tienes una memoria de verdad privilegiada y yo de verdad te doy la enhorabuena una vez más y gracias por estar aquí sabes que es tu casa y cuando quieras venir a transmitir lo que quieras bienvenido será siempre Antonio muchísimas gracias gracias a ti gracias a ustedes para mí es un placer estar aquí con vosotros cualquier cosa que te haga falta me llaman me vienes de cualquier tema o me quieres puntualizar algo me dices Antonio quiero que me hables de este tema yo te busco pues vamos a hablar de las navidades próximamente ya cuando se vaya acercando más que yo sé que has visto mucho de esos temas que estás documentado y has estudiado y ahora que vienen todas las películas que ponen todas esas películas que nos encantan los dos las navidades te dicen una cosa si la cosa sale bien yo soy belenista belenista de creación propia yo tengo un belén en tamaño de unos 8 centímetros más de 600 figuras donde te puede encontrar un pulpo a este tamaño a un centímetro que sea un pulpo real hecho con arcilla con porcelana rusa madre mía eso sí que te puede encontrar de 5 centímetros de 5 centímetros eso hay que verlo la próxima cita lo decimos aquí para que no te voy a echar atrás tenemos que hacer el belén tuyo esta víspera navideña ya mismo ya mismo podemos hacer aquí la tertúria si tú quieres y hacemos la grabación en situ en situ así lo documentamos allí se hacen las cuatro preguntas necesarias yo me gustaría encontrar a alguien porque es un belén estático no se mueve arcilla pero en mis manos recobra movimiento y vida entonces yo te puedo explicar el belén entero moviendo entonces a mí me gustaría que alguien me grabara el belén entero todo cada figura te voy a decir la última vez que se montó se montó en la plaza de la libertad en cultura donde está la pasarela sí me pidió Gemma Midón Gemma Midón hay veces que se cree que yo soy tonto es muy buena este yo la conozco desde que la parió la madre ahora está en el extranjero Gemma Midón me dice que era ella la responsable de cultura me dice Antonio ¿podíamos dejar el belén una semana más? digo hombre claro que lo podemos dejar como ya como como cosa artística no como belén bueno como tú quieras dejarlo y era para una amiga de ella Silvia Ruigil que estaba en la India y estaba esperando que quería verlo y Silvia me aparece Silvia para matarla Silvia para donde te cojas Silvia no, pero tiene mucho arte Silvia Silvia me coge y me llega el último día cuando yo estaba cerrando el belén le dice ¿todio no que está? digo estoy cerrando no, es que mira si quiere me voy digo hombre como te vaya pero llevo a tiempo de verlo yo como te vaya y a mirarlo me hizo me preguntó lo que no me pregunto a nadie todas las cosas me pregunto y yo disfruté con Silvia más que con nadie porque porque viste el interés que tenía el interés por aprender por saber eso es bonito vender el arte de mi producto yo no gano nada me cuesta el dinero sí, pero claro tu satisfacción es que la gente se interese por ello normal pero cuando una persona te hace preguntas Silvia aplausos muy bien pues nada quedamos en eso en Antonio tenemos esa cita pendiente y vamos a ver próximamente el belén de Antonio Garrido Zambrana si estamos vivos por supuesto de lo ver pues muchas gracias por venir vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos enseguida con temas de actualidad vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa